Horóscopo de Scorpio para hoy, lunes, 23 de octubre de 2023. Scorpio, no te impacientes, el éxito profesional te llegará pronto, sigue trabajando así. Vas a tener que esforzarte algo más en el trabajo, estás un poco disperso. Tu pareja te está poniendo las cosas difíciles, trata de dialogar más. En el amor, vas a sentirte atraído por alguien que no es tu pareja, piensa bien lo que haces. No pierdas la oportunidad de comenzar una actividad nueva, será muy positiva. En la salud, te sientes bien, con ganas de quedarte en casa y de hacer algo relajante. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.